Hola y gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas para conocer en profundidad los finalistas de los Premios Quirino 2021. Las series son las obras de animación que mejor viajan tanto dentro como fuera de Iberoamérica, de ahí que la categoría mejor serie sea una de las más competitivas de los Quirinos. En esta cuarta edición de los Premios la categoría incluye dos series producidas en Latinoamérica y otras dos en España. También hay un equilibrio entre las obras dirigidas al público preescolar y las dirigidas a mayores de seis años. Hay adaptaciones literarias y series producidas con un amplio rango de presupuestos, todas protagonizadas por personajes singulares con una imaginación desbordante. La lista de finalistas incluye a Petit, coproducción entre Chile, Colombia y Argentina, que ya fue nominada en los Quirinos en 2018 por su primera temporada. La brasileña Conta conmigo, las españolas Joe Elvis Rivoldi y Los Surf. Los invitamos a conocer a los responsables detrás de estas series y a seguir online la gala de entrega de premios que tendrá lugar el 29 de mayo en la ciudad de La Laguna, en Tenerife. Isola es la adaptación del libro Perí del monstruo de Isol, que es una ilustradora argentina que súper reconocida porque además ganó el premio Astrid Lindgren, en Suecia que es un premio así bien importante. Y llegó a nosotros por varias partes. Yo conocí a Isol, Pacapaca tenía las ganas de hacerlo, había un productor también que tenía ganas de montarlo y de a poquito como que lo fuimos armando hasta que pudimos obtener todo el financiamiento para hacerlo. Y bueno, hacer una adaptación de un libro ha sido bien desafiante, digamos. Yo pensé que como que porque venía algo ya hecho podía ser más sencillo. Y no, es bien, ha sido bien entretenido también poder trabajar con ella todo el tiempo, desde su visión como más desde la literatura y poder transformarlo como al lenguaje audiovisual. Ha sido un desafío, digamos. ¿Ah? Petit, ¿viste lo que acabo de ver? Creo que sí, Gregorio. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. ¡La maestra suplente se escapó de la escuela! ¿Qué? ¿La maestra suplente es una persona normal? ¡Ajá! ¿Las maestras no viven en la escuela? Bueno, ganó altas cosas. Es divertido porque al principio Isol nos decía, ¿cómo van a inventar, no sé, 60 historias de una historia? Entonces ha sido muy bonito como poder extraer esa esencia del libro y como construir un mundo alrededor. Nosotros pusimos los amigos que aparecían como levemente en el libro, le digo personalidad de cada uno, ahora tiene mamá, papá, abuelo, están los papás de los amigos, o sea, es construir todo lo que le rodea y con esas piezas en el fondo jugar el juego de ponerlo en distintas situaciones, ¿no? Y eso es como para nosotros lo más entretenido. Sí, tratamos de conectar mucho con los niños como tratando de hacer una serie como un poco que vea las cosas desde su perspectiva. Hacemos todo el esfuerzo y el empeño, ojalá lo logremos, porque no es fácil tener como la perspectiva tan desprejuiciada que tiene un niño. Eso es lo que intentamos de hacer, que es una cosa que Isol hace, que le llama como mirar la realidad de manera asombrada, como cuando uno repite una palabra muchas veces y ya suena raro. Es como, ¿por qué esto es así? Como esa mirada de algo nuevo. ¿Por qué comemos a esta hora? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Navidad es Navidad? ¿Por qué? Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos. Y también otra cosa que para nosotros es bien importante, que es una serie que no da muchas respuestas ni tiene como moralina, sino que más bien hace preguntas, y Petit como que refuerza esas preguntas y descubre cosas, pero no es una serie que pretenda como ser muy redondita y cerrar y darle la respuesta, sino que más bien pretende que los niños vean esas preguntas y se hagan otras preguntas. Entonces, en ese sentido también como que vemos a los niños como un par capaz de entender y de no necesitar que nosotros les demos respuesta. En la parte estética, nosotros desarrollamos el arte muy a partir del arte de Isol, lo que también significa un desafío, porque el arte de Isol es muy suelto y tiene una línea como muy texturada, digamos, y nosotros queríamos poder mantener esa soltura, pero hacer una animación que fuera realizable en cuanto a presupuesto y a poder normar todo esto y ahora vamos a llegar a 65 capítulos. Entonces fue como bien desafiante eso de poder transformar este arte que además es de otro y viene de otra mano en un arte nuevo, en una obra nueva que además es de otro lenguaje, el libro dibuja a partir de perfil y se ve de una forma, de frente se ve de otra y eso es muy rico y en la serie tratamos de conservarlo, pero también necesitábamos como normal. Y también conservamos hartas cosas como los fondos simples, las perspectivas raras a veces y una cosa que a los niños no les gusta tanto, que es que las líneas no calzan con el color. No calzan. Entonces los niños a veces encuentran que está mal hecha la serie. Producción para Petit bien latinoamericana, con tres países involucrados, digamos, Chile, Argentina y Colombia. En Chile está Pájaro, nosotros, con la población de CNTV, en Argentina está Paca Paca y está Nonstop, que es una empresa de doblaje de voces y en señal Colombia está, bueno, en Colombia es señal Colombia, digamos. Entonces armamos esta producción para la primera y segunda temporada, trabajamos en conjunto con una experiencia de coproducción súper fluida y súper buena y ahora en la tercera temporada tenemos novedades porque se va a sumar España. Sí, tiro a esa primicia. Ana es muy especial y ha venido desde muy lejos. ¡Bienvenida Ana! ¡Ana! 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 ¡Habla otro idioma! ¡Wow! ¡Ana! ¡Ana! ¡Habla otro idioma! ¡Wow! Para nosotros Los Kirinos es un premio súper, súper importante porque para nosotros la producción iberoamericana creo yo que es como lo que naturalmente va a venir o sea que Latinoamérica y España y los países que compartimos idiomas podamos coproducir y trabajar juntos y como crecer juntos, entonces para nosotros es súper importante estar en este premio estamos súper contentos y además, bueno, esta vez es online y me imagino que será una experiencia diferente pero la experiencia de haber asistido la vez pasada fue genial porque es una instancia donde va un grupo de gente reducido o abordable digamos, entonces hay una posibilidad de cercanía con muchas personas que está súper buena, de hecho yo creo que nuestra coproducción con España nació en Kirino de ese año como las primeras conversaciones entonces fue súper importante y nada, se pasa súper bien también o sea daría muchas ganas de escaparse ahora para allá si se pudiera yo creo que la animación en Chile está en un buen momento o sea, a pesar de que venimos como de un de un tiempo difícil primero un estallido social y ahora una pandemia que bueno nos ha pegado al planeta completo para mí la industria de animación en Chile ha ido creciendo estos últimos 20 años lentamente y esforzadamente y creo que hay muchos talentos que están pudiendo desarrollar sus proyectos sus cosas está habiendo cada vez más coproducción y siento que es una industria que en la pandemia no fue tan golpeada como el live action que no puede filmar nosotros hemos podido trabajar online que para mí no es siempre lo ideal me gusta más estar ahí en reuniones que se yo pero hemos podido seguir adelante entonces yo creo que la industria que está en crecimiento y que viene más viene por más te bailes sí lo sospechaba ¡Viva la maestra suplente! ¡Viva! no sabíamos que las maestras podían vivir afuera de la escuela y ser alumnas bailarinas novias mamás y personas normales bueno el tema de la igualdad de género en muchas áreas pero la animación también es un tema que personalmente me preocupa mucho porque claro soy de las pocas mujeres que ha estado nominada en esto y también en Chile históricamente o sea todavía hay pocas mujeres hay muchas más que antes o sea yo personalmente mi equipo que lo formamos hace 10 años 12 años en un principio eran puro hombre y yo y ya hemos logrado paridad de género y en las universidades también donde se está impartiendo acá en Chile la carrera también ahora hay más mujeres pero se requieren de muchas condiciones también para que las mujeres puedan ir como permeando esta área y otras áreas con su creatividad con la forma que tenemos de trabajar que es particular entonces se necesita como más apoyo de todo tipo o sea yo tengo hijos por ejemplo entonces me ha sido difícil compatibilizar entonces con mi marido hacemos igualdad de género en la casa o sea se requiere como mucho trabajo en demasiados aspectos y necesitamos mucho apoyo porque creo que somos súper necesarias en la industria estamos empezando la tercera temporada de Petient nos costó mucho levantarla porque la estábamos levantando al principio de la pandemia entonces se demoró un poco es una temporada que va a tener 26 capítulos más de 7 minutos entonces bueno vamos a estar un año y medio trabajando en eso así que todavía no sabemos qué viene vamos a llegar a 65 capítulos yo pensé en algún momento que como que las historias se nos iban a ir agotando y la verdad es que no es eso lo que ha pasado cada vez que avanzamos en las temporadas es como que vamos hilando más fino y son historias quizás menos generales más particulares de cada personaje y me doy cuenta que no sé podríamos hacer Petit para siempre no sé pero muchos más los tours es una serie es una serie de animación y la premisa principal de la serie es una familia de la Atlántida del continente de la Atlántida que se perdió que se desapareció que viaja hasta un pequeño pueblo de la costa mediterránea entonces allí lo que se produce es un choque de culturas un contraste de civilizaciones los Atlantes se sorprenden de todo lo que hacen los humanos entonces en este caso directamente va a ser un pueblo mediterráneo y lo que hay es un choque con la cultura mediterránea digamos que con las cosas del aceite de oliva la siesta en tradiciones no solo españolas o de la costa mediterránea sino también de todo lo que es el ámbito mediterráneo de los países de toda la zona y ahí se produce un contraste de civilizaciones de culturas y es donde se produce digamos la diversión o la parte divertida de la serie lo que nos hacía gracia de utilizar a Atlantes es que inventamos que ellos tenían una cultura una tecnología superior entonces hacíamos una especie como de Doraemon sin que inventasen cosas que utilizaban objetos o tenían costumbres también ellos extrañas entonces al unir las costumbres más humanas con las Atlantes se producían entonces situaciones totalmente locas con efectos imprevistos yo que sé abrían portales dimensionales viajaban en el tiempo no sé lo más loco que se nos ocurriese entonces claro era por un lado coger cosas muy locales o muy cotidianas con cosas totalmente locas entonces eso también servía como para hacer ese contraste para producir humor y que las historias avanzasen ¿qué es esto? mi cerebro se derrite deja que mate el cerebro tranquilo Zulfin solo te has resfriado en un par de días estarás como nuevo de eso nada es mi final Poseidón llévame contigo mi vida en esta tierra se termina Zulfin no te preocupes que no pero que te has puesto son los cascos termofríticos con ellos mi cerebro no se saldrá de mi cabeza básicamente es un niño adelante que es Zulfin y dos amigos que tiene Vicente y María entonces ellos tres son por así decir el grupo que mueve las historias son los que investigan los que de repente tienen un problema y lo quieren solucionar y son al final el motor de las historias y luego en segundo plano está la familia de los niños humanos y la familia de los atlantes que también intervienen pero como en un segundo plano Pues el proyecto surgió básicamente por Alex Cervantes que es el director y pues si es el jefe de Ampa Estudios que es un estudio de Valencia él nos llamó un día diciendo que había surgido una convocatoria en la televisión autonómica de aquí de Valencia Apunt entonces pedían proyectos para invertir en ellos y nos dice oye pues es una oportunidad aquí para o si tenéis algo presentarlo a ver a ver qué pasa pero claro el problema es que el tío nos lo dice con dos o tres semanas de antelación de antelación entonces como nosotros siempre tenemos por ahí rondando proyectos y cosas rescatamos un proyecto que teníamos de hace un tiempo y sacamos esos personajes de los tours que teníamos por ahí en otra serie en otro proyecto y entonces le dimos un lavado al concepto para adaptarlo un poco a lo que pedía el canal y por eso pudimos presentarnos a esa convocatoria porque en tres semanas no somos tan rápidos como para hacer un proyecto desde cero lo que tuvimos claro al principio la primera versión que se hizo de los tours era por ejemplo llevaban líneas los personajes líneas exteriores negras y digamos que era un estilo un poco más complejo luego se simplificó se buscó una cama de color muy colorista que llamara mucho la atención y y se buscaba también una animación potente una animación o sea potente pero sencilla también o sea no teníamos tampoco demasiado tiempo a la hora para desarrollarlo o sea para producir todos los capítulos y se buscó una forma de que quedara bien en pantalla pero que tampoco nos costase demasiado entonces la animación se hizo con con flash porque básicamente los diseños primigenios también se trabajaron en flash y a partir de ahí pues ya se construyó el setup de los personajes se realizaron todos los elementos los prop los fondos todo en flash incluso a la hora de de la maquetación final no se utilizó mucho mucho programa de postproducción sino que con el propio flash intentaba que tuviera el acabado final bueno el humor nuestro muchas veces en los proyectos cuando los estamos desarrollando para el tema del humor sobre todo buscamos que haya como mucho mucho contraste en las situaciones por ejemplo en el caso de los lo que buscamos es eso reflejar situaciones como muy cotidianas pero que de repente pasase algo como demasiado loco como reflejar dos mundos que no tengan mucho que ver y unirlos a ver a ver qué pasa igual que a la hora de la actuación de los personajes también nosotros tendemos a exagerarlo bastante que pongan caras muy raras poses muy locas cosas así entonces es mucho también de de cine mutuo también jugamos mucho con eso no somos tanto de no sé así decir de diálogo fino de sutileza sino que es todo como mucho más directo es una sorpresa la nominación a los que vino tanto ser finalistas como estar seleccionados simplemente ha sido una sorpresa porque los tours es una serie pequeñita es una serie que hemos hecho con mucho cariño divirtiéndonos mucho pero es muy pequeñita son tres episodios de cinco minutos es una serie pequeña es una serie artesanal casi entonces la nominación a los que vino la selección fue una sorpresa quedar finalistas o nominados fue una sorpresa y llegar hasta aquí y estar ahora mismo hablando con todo el mundo es una sorpresa porque es una serie que no esperábamos que llegara hasta ahí pero vamos que estamos encantados tanto nosotros como en Ampa como todos los que han participado los coproductores la gente de equipo o sea es una vamos una gozada este juego es como el fútbol surfing la táctica es fundamental yo siempre uso un 4-3-3 para que ataquen los caballos no tiene nada que ver con el fútbol Vicente lo importante es utilizar la inteligencia a la hora de mover las piezas sí claro tú y tus truquitos mentales verás que repaso que te doy vamos allá a que mate te he vuelto a ganar y con solo tres movimientos ya María seguro que tu reina estaba en fuera de juego creo que la colaboración con Manequi surgió a través de Ampa ellos tenían ciertos contactos con varios estudios entonces estuvieron tanteando un poco porque no ellos no podían llevar a cabo toda la animación y entonces uno de de los contactos que tenían fue Manequi entonces esa relación sobre todo el inicio de esa relación fue a través de Ampa y ya luego después entramos nosotros ya una vez que estaba todo en marcha la verdad es que ellos se ocuparon de casi de la mayoría de la animación de los de los episodios porque una parte unos pocos se hicieron en Ampa luego en España lo hicieron dos equipos cada uno un capítulo pero la mayoría luego de la animación la hizo Manequi y la verdad que estamos bastante contentos de cómo trabajaron porque eso tenían muy poco tiempo también eran unas condiciones un poco especiales y la verdad que estamos bastante satisfechos de lo que consiguieron es una serie que por un lado intenta traer de una manera muy intuitiva las matemáticas a los niños porque es como decir se usa la matemática desde que naces o sea estás usando todo el tiempo no es necesariamente de una manera consciente y todavía menos formal pero sí es una es un proceso que te ayuda a resolver problemas son herramientas de todos los días que nos ayudan a resolver solucionar problemas y cuando los niños juegan principalmente eso es lo que intentamos hacer todos los capítulos son cuatro niños que son amigos vecinos que juegan juntos todos los días pero los juegos que hacen y que inventan son muy creativos los juegos que hacen llegan siempre en un problema y ellos no piden ayuda a los mayores para solucionar estos problemas sino que intentan intentan por hipótesis ver qué se puede hacer para solucionar por ejemplo si tienen que cruzar un río cómo van a ser cuántas piedras necesitan para cruzar este río y ellos tienen tamaños distintos o sea la distancia entre las piedras no es la misma para todos y desde entonces se empiezan a darse cuenta que tienen que comparar tamaños o si quieren organizar una cola para ver quién es el primero a subir al pone tienen que ver bueno vamos del más chico al más grande o quién es el primero quién es el segundo quién es el tercero y de alguna manera son conocimientos cardinales que también son útiles un gran un gran un gran dos gran dos gran tres gran de tres gran ah você me enganó ah olha tem un pequenino aquí puxa O sea, los personajes tienen también una diversidad étnica, estética de uno del otro, y así podemos hablar un poquito de respeto al otro, hay tamaños distintos, hay una nena muy chiquita, con un grupo de unos más grandes, entonces es inclusivo y tiene una preocupación de tener estos contenidos muy bien, de la parte de interacción social muy bien defendidos también. Nosotros ya tenemos como una metodología en todos nuestros proyectos de trabajar con animación 2D digital. Entonces, no entraría, sabíamos que no entraría en este proyecto, que es un proyecto de bajo presupuesto. Sabíamos que no cambiaríamos este sistema para este proyecto, entonces lo que intentamos hacer es como darle una cara que no fuera tan previsible, que fuera algo digital. Como te dije antes, que aunque sea matemática, nos gustaría la idea de que fuera, que se pareciera como hecho a mano. Y con eso también buscamos colores tropicales para que tuviéramos, aunque sea una creación original canadiense, nos gustaría que tuviera los tonos tropicales en los colores y alguna cosa del paisaje, y el tipo de ciudad donde viven estos chicos y todo eso. Entonces, con eso nos ubicamos más en algo que podría ser varias ciudades de Latinoamérica. También alegres y con colores suaves. Y claro, una animación que no es demasiado agresiva también, o sea, los cortes no son tan rápidos, los movimientos son más suavizados para que se tenga una lectura adecuada a este público, que no sea como un exceso de información, información, información. O sea, es algo que también llevamos en cuenta para públicos más pequeños. Toda la serie es hecha originalmente en inglés para que el lip sync esté en inglés, y eso ayuda a la serie a que viaje mejor a otros países. Es más fácil traducirla del inglés a otro idioma que del portugués, por ejemplo. Entonces, el portugués es la versión doblada. El lip sync está originalmente hecho en inglés. Otra cosa que pasa es que a veces los niños que están acostumbrados a ver cosas en inglés con el lip sync perfecto, les parece muy raro cuando sale el lip sync. Y nosotros acá no estamos tan acostumbrados, estamos tan acostumbrados a ver cosas dobladas que no molesta tanto. No es algo que nos molesta. Ya estamos como vemos las bocas y parece que está hablando. Para ellos suena un poco más raro. Entonces, en todos los casos parece tener una ventaja hacerlo siempre originalmente en inglés. Y con eso hicimos también las músicas. Los guionistas, dentro de los guionistas teníamos uno que era como el letrista de las canciones. Y acá el brasileño, o sea, el canadiense, los guionistas todos en esta serie eran canadienses. Y el músico brasileño es el que hacía las versiones musicales de estas letras en inglés. Y después la versionaba en portugués para que fuera grabado también en portugués. Ahora queremos hacerlas en español, ¿no? Yo soy Urso Meia. Hola, Urso Meia. Hola, otro Urso Meia. Mis pasos están tan felices de la voluntad de pular. Como un sapito. Eso, vamos pular juntos. Creo que tuvimos un avance rápido en un cierto periodo, en un cierto tiempo de la historia más reciente del audiovisual acá en Brasil. Que fue muy importante, de lo cual participamos bastante, es que hubo un interés muy grande en el gobierno en un determinado momento de invertir en el audiovisual como una herramienta de imponer su cultura en el mundo y darle más soberanía a los valores locales. Y esto significó inversiones en editales y postulaciones locales. Significó un aporte importante en la parte de capacitación de productores en Brasil. O sea, los productores empezando a conocer estos mecanismos de inversión. Y también en esta capacitación llevaron muchos productores hacia mercados internacionales. Entonces empezamos una rutina de conocer, de entender y hacíamos como algunas productoras iban junto con alguna ayuda del gobierno, no solamente hacia los mercados, pero una vez allá en estos mercados también paseaban por las productoras similares de animación de cada uno de esos lugares para conocer cómo era el proceso. Y con eso nos vamos conectando un poco con las necesidades del mercado. Ya hoy las cosas ya están un poco más, se desestructuraron un poco con las mudanzas de gobierno y no tenemos hoy tanto. Hoy está todo un poco congelado, no? O sea, las producciones brasileras están muy paradas con todo eso. Está toda la gente, claro, con la pandemia se agravó aún más, pero antes de la pandemia también ya teníamos como un movimiento del gobierno como más al sentido de valorar la importación de contenidos que la producción local por alguna razón. A gente pode juntar todos los filhotes para descubrir quién contó certo. Max quer juntar todos os filhotes e conferir a conta. Mas como eles vão fazer isso? Os gatinhos só querem saber de brincar. Já sei! Os gatinhos adoram novelo de ló. Um, dois, três, quatro grandes e um pequenininho. Um, dois, três com pelo preto e branco, um cinza e um pretinho. Um, dois, três peludos e dois com pelo lisinho. E estas contas dão cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco filhotinhos. E temos como já alguns, três ou quatro outros lugares que estão por estrenar agora e vai, creo que vai começar a ser uma carreira internacional muito pronto. Ou seja, estamos neste ponto justamente feliz de já estar como en Quirino. É uma maneira de levar como este conteúdo a outras ventanas e fazer-la conhecer para outras regiões. Estamos tentando seguir um pouco a cola de nosso outro projeto que já é estrenado. Minha amiga Sasso já passou por mais de 110 territórios em todo o mundo e é um caminho também construído com estes mercados internacionais. E nos interessa seguir nisso, não? Tanto como para levar a Latinoamérica, eu acho que Canadá é importante. E em Ásia já temos algumas, algumas, algumas vendas lá e agora nos gostaria muito entrar em Europa. Europa me parece ser como para nós, Brasil ou Latinoamérica, a região mais difícil de acceder. O Largo tem uma cara muito diferente dos capítulos, ou seja, temos um villano que não tínhamos na série. Em geral, conteúdos para meninos muito pequenos não utilizam villanos. Em geral, queríamos ter um villano para dar uma cara um pouco mais dramatúrgica, de mais conflito e de mais tensão. É uma experiência mais imersiva que o que temos na série, que são 11 minutos por capítulo. Acá temos 75, então podemos trabalhar bastante os personagens e entrar um pouco mais perto de seus miedos e suas alegrias. E é uma experiência que, até no visual, buscamos um resultado mais imersivo que na série. O que é o que se o que é o fuga? O que é a criança 1000 clstore? Covid-19 é um criança que representa a essência do que significa ser um criança. Primeiro, a séria quemonia é Isso 증éria. E se conhecemos quando estávamos explicando de que irá na série. la serie es un niño que es entusiasta que tiene mucha ilusión para hacer cosas que es energético pero hasta un grado desmesurado de energía y al final ese grado desmesurado lo que hace es que todo aquello que elvis toca se acaba convirtiendo en un problema todavía mayor del que era cuando cuando le interviene claro la idea siempre fue que elvis fuera un niño llevado al extremo esa quinta esencia de lo que significa ser un niño entonces si bien es cierto que es entusiasta que se ilusiona que es movido llevado al extremo es demasiado es demasiado entusiasta se ilusiona demasiado lo lleva todo a un límite que pues para el resto de la humanidad puede estar un poco por encima de lo que quizá pueda soportar también es un personaje y es de esto en esencia de lo que en definitiva va a la serie que es tiene un don tiene una facultad y es que es que él es capaz de convertirlo tremendamente ordinario en extraordinario y viceversa lo extraordinario desde su perspectiva lo convierte en algo completamente normal poniendo un ejemplo si recibe la visita de un alienígena allá donde los demás pues quizá pues correrían en pánico elvis lo asume con completa normalidad sin embargo si elvis va a comprar una barra de pan pues ahí puede surgir de repente una gran aventura disparatada elvis es a good boy a bit lively perhaps but he's a good boy a bit elvis is well he's special elvis es un despegable persona y es worthy of my friendship hola profesor pinkerton i've metedla en elvis es elvis es el mejor amigo que uno puede tener elvis es el despegable person y es worthy of my friendship hola profesor pinkerton i've metedla en elvis es el que es el lugar en el que suceden acontecen todas las aventuras de delvis es 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 absolutamente cualquier lugar ineludiblemente icaria respira transpira más bien una esencia puramente mediterránea pudiéramos decir aunque la intención es que sea un lugar en el que cabe de todo y en el que todo es posible que sea un es una suerte de ciudad pueblo ciudad idealizada que puede estar en cualquier lugar del mundo y en el que cualquier cosa es posible o en que cualquier cosa está al alcance de tu mano que necesitas una zona portuaria estará en icaria que necesitas una zona montañosa estará en icaria los dos los dos personajes principales además de elvis son boris y enma que son sus dos mejores amigos y los que la acompañan siempre en todas las aventuras boris es el amigo leal superdotado que siempre tiene la respuesta de todas las preguntas pero se deja por muy racional que pueda ser siempre se deja arrastrar por las locuras que salen de la cabeza de elvis y enma es la sensatez hecha niña pero igualmente también se ve arrastrada por ese magnetismo que desprende el personaje que acaba arrollando a todos los personajes de la serie muy divertida pues llegó en un traslado de oficinas es nos estábamos mudando y haciendo cajas apareció uno de los libros originales de los autores con una dedicatoria que pone una dedicatoria un mensaje que ponía para vuestra consideración creemos que tiene potencial para para una serie audiovisual y recuerdo que cogimos el libro creamos un poco y fue como bueno vamos a mirar bueno no eso fue al leerlo un potencial salvaje o sea cuando descubrimos ese libro nosotros estábamos trabajando en otra compañía en cuanto descubrimos ese libro en aquella en aquella mudanza pues de alguna manera se nos abrió se nos abrió un mundo o sea ahí había algo que queríamos hacer que necesitábamos hacer y que creíamos estábamos convencidos firmemente convencidos de que tenía un inmenso potencial nos pusimos en contacto inmediatamente con los autores de la obra hubo un entendimiento y todo funcionó a la perfección fue muy cordial y empezamos a desarrollar esa serie conjuntamente con ellos ellos tuvieron una participación muy profunda y fundamental en el arranque en el arranque del proyecto fuimos de deshumano en el inicio ni tú plantegis que et vigilo la situación es como es diu cuando un ya no pot más intolerable insufrible insuportable bueno los libros tienen unas historias que están un tanto deslavazadas no hay muchas veces un hilo argumental tan claro sino que van pasando muchas cosas y en la serie obviamente hemos tenido que hacer siempre un storytelling mucho más lineal más acorde al sistema audiovisual eso por un lado y por otro lado diría que hemos tenido que domesticar en cierta manera algunos contenidos que en los libros pues funcionan pero en audiovisual digamos que no son tan políticamente correctos está ha estado o está en pantalla en más de 130 países de todo el mundo desde europa a áfrica latinoamérica y estamos también encuestaremos en australia al final de año así que en cuatro continentes y además en tenemos televisiones muy diversas tenemos televisiones públicas como es televisión de cataluña tenemos canales privados europeos como france televisión o perdón canal plus y tenemos plataformas internacionales como cartoon network y hbo así que el abanico de canales interesados es muy amplio y yo creo que es entre otras cosas porque hablamos de temas que son universales hablamos de niños hablamos de amistad hablamos de aventuras cotidianas que él se lleva al terreno extraordinario pero que en el fondo son historias que llegan a todas a todo el mundo a todas partes y además también contamos creo con una gráfica que es muy fresca la adaptación de los libros ya desde el inicio fue lo que llamó la atención de muchos compradores internacionales la financiación y desarrollo del visto un proceso muy largo y sufrimos muchísimos cambios de hecho nosotros mismos empezamos con el proyecto en otra empresa y al final acabamos saliendo de allí y creando picabú en cierta manera para poder hacer el proyecto y de base ya había aquí en cataluña tres coproductores estábamos nosotros y favor pero hay dos empresas más que son bus y house y insomne estudi que son coproductores desde el inicio del proyecto y ya nos a los tres productores españoles se nos sumó un productor francés que es watch media en parís y entre los cuatro hemos organizado toda la producción a nivel de televisiones tuvimos que contar con muchas televisiones para poder llegar a financiar el proyecto tenemos canal plus francia que es el principal inversor pero luego teníamos también cartoon network que entraba en media europa en áfrica y en américa latina en precompra televisión de catalonia en coproducción y también cerramos preventas en italia con de agostini y en bélgica y holanda con disney disney channel y todo esto previo a la producción para poder financiar la serie además de las de las ayudas públicas tanto de licec en la generalitat como del ciencia francés como la ayuda media a la producción que es la cafetera a l'armari de la dreta entesos i l'armari on és o sigui que us quedareu a viure aquí és la casa ideal sense normes ni pares un cafè no gràcies no pren cafè jo tampoc bé ja has vist la cuina tu també acabats de primera qualitat aquí hi ha la sala d'estar i això és el que la gent emancipada em diem la toaleta i això mola molt eh aquest truquió evidentment i aquest és en boris el meu company abra hola hola barris i finalment aquí tenim el que hem decidit anomenar el racó de l'elvis a l'odina seguro que no eso está claro porque uno de los motos que utilizamos siempre uno de esos slogans que definen a la serie es que con elvis a tu lado todo es posible con lo cual estamos seguros que pasara lo que pasara en Icaria con una pandemia iba a ser divertido y elvis iba a hacer algo que convirtiera la pandemia en algo completamente diferente y más grande es la dinámica habitual de nuestros episodios básicamente es es un poco el argumento de todos nuestros episodios elvis se enfrenta a un problema e intentan solucionar ese problema y eso hace que el problema resulte aún mucho mayor pero en última instancia elvis de una manera u otra acaba resolviendo ese problema entonces probablemente elvis durante la pandemia ha estado detrás de astrazeneca o no sabemos muy bien cómo puede haber pasado eso pero probablemente elvis de la pandemia sea uno de los principales artífices de que finalmente la pandemia remita en última instancia seguro que es así que se ha estado detrás del otro lado todo ya tendo a pasarlo digamos que todos los los episodios y los segundos dijo que ah, lo es esto ahora está lo que estamos